Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! Bueno, bueno, amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros. El día de hoy, te voy a enseñar cómo tener una plantilla impresionante para el Grand Soccer 2021. Yo sé que aún no sale mucho, dirán, pero ¿qué estás diciendo si no ha salido el juego? Ese es el lado bueno de que no ha salido. O no sé qué título le vaya a poner al video en sí, ¿no? Porque quiero ponerle ese, cómo tener una plantilla legendaria para el Grand Soccer 2021. O esto es lo que debes hacer antes de salir el Grand Soccer 2021. O sea que, estoy pensando qué título ponerme, de pronto haré una encuesta, ¿no? Pero bueno, vamos al video, a lo que les importa a ustedes. La verdad, esto les va a servir mucho. Así que quédense en el video, les va a servir mucho. Me lo van a agradecer un montón cuando salga el Grand Soccer 2021. Porque van a tener una super plantilla. Van a tener una plantilla con jugadores muy buenos. Si estás empezando, si no estás empezando y ya tienes una super plantilla. Y quieres mantener ese nivel y tener, obviamente, mejores jugadores. A ti te voy a enseñar cómo hacer eso. Aquí lo hacemos gratis, todo gratis. Lo único que se te cobra, no mentira. Antes de ir con el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita. A comentar todos los, ojo, ojo con esto. Todos los, absolutamente todos los comentarios los respondo, ¿vale? Así que anímate a comentar, deja tu pregunta, tu duda sobre el juego, sobre cualquier cosa, una idea de un video. Yo lo grabo, no hay de qué. Así que también saludamos a suscriptores en cada video. Así que anímate a comentar entre los cuatro primeros para saludarte en el siguiente video, ¿no? Bueno, dicho esto, ya hablé mucho. A ver, un minuto cuarenta y cinco hablando, Popó. Y no he dicho nada sobre lo que en sí vengo a decir en el video. Bueno, a veces buscamos hacer tiempo para meterle un poco más de anuncio a los videos, ¿no? Cosa cierta. Bueno, ahora sí vamos con lo que... Bueno, todo el mundo, obviamente, tenemos una plantilla bacana, chévere. Y de pronto no tienes monedas para comprar jugadores como Cristiano, Messi, Hazard, Mané y cosas así. Aquí te voy a enseñar un truco para comprar jugadores que en el Drill y Soccer 2020 no cuestan prácticamente nada. O sea, no te van a costar más de mil monedas o mil setecientas monedas por lo mucho, ¿vale? Así que te invito a irte a la sesión de traspaso cada vez que termines un partido. Y ojo, tienes que tener en cuenta, también tienes que tener un poco, obviamente, de visión del fútbol para hacer este truco, ¿no? Porque no es que te vas a poner a fichar jugadores por ficharlos. Vamos a fichar jóvenes promesas. En este caso, pues yo tengo aquí un par de jóvenes promesas como lo es yo a Ofeli, a Unir y a Alexander Arnold, ¿no? Que no son tan, digamos, jugadores que en esta temporada, en la temporada pasada tuvieron un rendimiento perfecto. Pero en el juego aún tienen una media muy bajita y tú los puedes comprar por ese precio. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, les voy a explicar lo que les quiero decir en sí. Yo compro a Joao Feli, Joao Feli me costó alrededor de mil doscientas monedas, si no estoy mal, o mil monedas. Tiene una media de setenta y ocho, ¿no? Es obvio, es obvio que Joao Feli para el Dream League Soccer 2021 va a traer una media mucho más alta. Y tú lo compraste en mil monedas. Y para el Dream League Soccer 2021 posiblemente pueda costar hasta dos mil monedas. Así que aprovecha este truco con diferentes jugadores como Haaland, Moise Ken, diferentes jugadores que están en el juego. Vinicius Junior, Rodrigo, Ansu Fati que va a tener un disparo en su media impresionante. Si no estoy mal, Ansu Fati tiene una media de sesenta, sesenta y ocho. Pero para el Dream League Soccer 2021 la media se le va a disparar. ¿Cómo pueden hacer este proceso más fácil y más sencillo sin saber tanto de fútbol y sin buscar tantas estadísticas los jugadores jóvenes? Pueden buscar las medias o sí, las medias de los jugadores en el FIFA 21. Buscar Jóvenes Promesa en el FIFA 21. Pueden buscar muchos videos en YouTube de Jóvenes Promesa en el FIFA 21. Y basarse de esos videos para comprar los jugadores en el Dream League Soccer. A ver qué jugadores subieron su media. Porque para nadie es un secreto de que lo que es PES, FIFA y Dream. Pues se comparte un poco lo que es la media de cada jugador. Así que por ejemplo, James Rodríguez obviamente va a tener un alza en su media para el 2021. Para el Dream League Soccer 2021 va a tener un alza en su media. Así que yo te invito a fichar a jugadores como estos. Juan Guillermo Cuadrado, por ejemplo. James Rodríguez, Dubán Zapata que también va a tener un alza en su media muy buena. Así que posiblemente una media 80 o 82 va a tener Dubán para el Dream League Soccer 2021. Y no te va a costar tanto. Así que aprovecha. Muchos se tomarán este video a bien. Otros a mal. Muchos me van a agradecer. Ahora y en el futuro. Incluso posiblemente este video lo estés viendo ya cuando salió el Dream League Soccer 2021. Y me dirás, ¿por qué no vi este video antes? ¿Por qué? Por no estar suscrito a este canal. Así que suscríbete para futuros videos. Te invito a suscribirte si no lo estás. También activar la campanita de notificación. Darle like. Comentar. Bueno, y cosas así. Bueno, ya son un poco más de spam del canal, ¿no? Bueno, es eso, parceros. Comprar jugadores que estén... No simplemente tienen que ser jóvenes. Ojo con esto. No siempre tienen que ser jóvenes. Jugadores que tienen media baja. Por ejemplo, este jugador tiene una media de 70, ¿no? Bueno, supongamos que tú miras en el FIFA 20 y buscas este jugador y tiene una media así bajita. Pero lo buscas en el FIFA 21 y resulta que tiene una media de... Su potencial subió y aquí te cuesta 600 monedas. Y cuando salga el Dream League Soccer 21 posiblemente cueste 1000, 1500 monedas porque subió su potencial. Así que este juego hay que jugarlo más que todo con cabeza. Pensar los fichajes que vas a hacer a futuro, ¿no? A futuro. Yo al principio, al principio no sabía esto. Tengo que decirlo. Sino que me puse a ver los anteriores. Dream League Soccer. El Classic. El 2016, 2017, 2018 y el 2019. Y he visto eso, ¿no? Visto que los jugadores simplemente les actualizan su media a una media más alta. Así que tienen ese truquito ahí muy sencillo, muy fácil de hacer y no les va a costar mucho. También los invito a dejar, a guardar un poquito de diamantes, un poquito de monedas para el Dream League Soccer 2021. Porque no sabremos qué novedades vaya a traer el juego, ¿no? De pronto metan otra instalación. Bueno, cualquier cosa irán a meter. De pronto tengas que pagar para descargar algo, alguna narración en español. Dios quiera eso. Y cositas así, ¿no? Así que te invito a seguir estos pasos que te estoy dando. Para que cuando salga el Dream League Soccer 2021. Ya he dicho esa cosa un poco de veces, ¿no? Tengas una plantilla legendaria. Compra jóvenes, promesa. Compra jugadores que no tengan una media tan alta. Pero los buscas en el FIFA 21 y ya tienen una super media. Esos jugadores, cómpralos. Así que ahora sí me despido. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Vamos con los saludos a los mejores 4 suscriptores que comentaron mi último video. Bueno, bueno amigos de YouTube. Ya nos encontramos aquí saludando a los mejores 4 suscriptores que comentaron mi último video. Bueno, saludos para Juliana Rueda. Dice gracias por el saludo. Bueno, aquí te estoy saludando de nuevo. De nada. Saludos para Ted Juan. Eres un crack. Muchas gracias, parcero. Saludos para Melkin Abregón. Dice soy nuevo. Así que muy bienvenido, parcero. Espero que mi contenido sea de tu agrado. Espero que te guste mi video. Así que muchas gracias. El cuarto es el parcero JC Constasur. Saludos, crack. Pero vamos a saludar a unos cuantos más. Luis Santillán. Luis Santillán. Que él me estaba diciendo que su nombre es así, ¿no? Aquí, crack, te estoy respondiendo. Luis Santillán. Ahí está. Santillán. No Santilla. Santillán. Bueno, Luis Santillán. Saludos, crack. Saludos para Iván Ramos. Este se me había olvidado. Saludos para Oscar Rodríguez. Que no sé por qué este comentario no me aparece para darles. Me encanta a la hora de responder los comentarios. Saludos para Enrique Talavero. Talavera. Por Dios. Saludos para Enrique Talavera. Saludos para Oscar Rodríguez. Saludos para María Castro. ¿Tenemos mujeres en el canal? Por Dios. No sabía. Así que, si hay mujeres que ven mi contenido. Pues déjenos los comentarios. Que juegan también el juego, ¿no? Que juegan Dreamly Soccer. Saludos para Gabriel Pro. Saludos para José DLS RPG. Vaya nombre largo, crack. Saludos para Pablo GTM. Saludos para Blanco TV5. Saludos para Adrián Arandao. Buen video, parcero. Ganaste el partido. Muy mala, internet. Sí, ya sé. Saludos para el parcero Ted José. Que el parcero JC Constazur y el parcero Ted José. También crean contenido del Dreamly Soccer. Así que, pásense por su canal. Y digan que van de parte mía. Y saludos para mí. Que soy el comentario fijado. Vamos a saludarlos a todos. Ah, por aquí alguien también comentó, ¿no? Oscar Rodríguez. Saludos, parcero. Bueno, parceros. Hasta aquí los saludos. Los vemos en el próximo video. Espero que este video les haya gustado. Y si quieren más videos así sobre lo que puede venir en el Dreamly Soccer 2021. Déjenmelo en los comentarios. Y yo se los traeré con mucho gusto. La verdad me gusta hacer muchos videos de eso. Porque más que todo empieza a correr lo que es la imaginación. Imaginar qué puede y qué no puede traer el juego. Como todos ustedes también se ponen a imaginar. Y la verdad es bonito llegar a soñar. Porque se vale soñar, ¿vale? Pero obviamente sabemos que de pronto el Dreamly Soccer 2021. No vaya a traer tantas novedades como estamos prediciendo. Pero bueno, ojalá que al menos traiga una de tantas. Esas novedades que decimos en cada video, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo video. Ahora sí, chao, chao.